Bueno, os presento el único vino blanco del lote de abril 2015, es este Vegamar Selección Merseguera 2014, es un 100% merseguera y está elaborado, como bien dice la etiqueta, por la bodega Vegamar en Valencia, está localizada en el municipio de Calles, en Valencia. Bueno, esto es un proyecto que ahora mismo lidera Pablo Osorio, como muchos de ustedes habéis enterado en el foro, y bueno, proviene de uvas que están seleccionadas, digamos, de un pago en concreto, y siempre se realiza más la avenida nocturna y siempre se realiza todo a temperatura muy controlada, también para controlar que no se oxida ni la uva ni el mosto y mantener el frescor del vino en todo momento. Bueno, vamos a probarlo. Bueno, ya el color es un pajizo bastante vivo, tiene algún tono verdoso. Bueno, el nariz es muy untuoso, es lo primero que salta, que nos sorprende, ¿no? Tiene mucha fruta blanca, es una pera así madura, luego tiene fruta tropical, tiene un poquito de piña. Y luego también tiene un poquito de fruta de hueso, albaricoque, melocotón, también de carácter maduro. También tiene un punto floral, sobre todo flores blancas, y sobre todo pues eso, la entusidad, incluso diría un toquecito de vainilla, aunque no ha pasado por barrica. Bueno, el moca es muy pleno, tiene una entrada con mucho carácter, otra vez con esa melosidad, con esa ontuosidad que caracteriza a la fruta blanca, a la pera, al albaricoque, al melocotón, también tiene una acidez muy presente, es muy vivo, tiene mucho nervio, y luego al final es muy largo, con un amargo, originalmente con un pequeño toque tropical, e incluso es vacío, que os va a sorprender. Es un vino original y nada, espero que os guste.